Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy fiel Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy fiel Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo en el C, William Daniel Jackie Cuando me pelees, baby, que hoy estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Me ve el culo como bailan en Brasil Baby, solo dame la señal Porque el alcohol me metiera un poco mal Yo te hago el diente y me compongo Pa' que mis vidas sí saben cómo me pongo Baby pa' arriba, pa' abajo y pa' el centro Todo el mundo te amo, arrocho y pa' adentro Pasarla bien, no es un delito Trae la familia y trae gente el perrito Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Amigos que son más de influencia Repórtese que hoy es sábado Cerveza fría, pase alegría Me voy a pirar y hago un escándalo Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba ¿Qué es lo que te está incomodando? Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Amigos que son más de influencia Repórtese que hoy es sábado Cerveza fría, pase alegría Me voy a pirar y hago un escándalo Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una Y de aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Anuel Obvio nuestro, baby Obvio, 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 chan Enrique Iglesia Y del 1 al 10, yo me lo hei 100 Yo te doy 100 Gracias por ver el video.